Muy diario, muy diario de la China, para decir, a que fue, que quiera, y que resiste la pista, se sienta tranquilo, oí, importante eso, claro que sí, hoy es de entonces, al esfuerzo de la señal, compadre, muy diario de la ciudad de Cantadela, enorme, el apoyo del pueblo colombiano, reunido, un fin de semana diferente, un sábado de gloria, compadre, maravilloso, y, vamos, claras abajo de Capilla, Arlín, los primos, hoy, papachín, y, y, vamos, claras abajo de la ciudad de Cantadela,